Prácticamente en la cuenta regresiva de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Libro. Sobre la feria de este evento tan importante, conversamos con el arquitecto Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura. Estamos comenzando esta edición nueva de la Feria Provincial del Libro, que se va a desarrollar en el predio del Teco Bepotí. Y como los últimos años, tiene una gran convocatoria de invitados nacionales, por supuesto la presencia local, que para nosotros es muy importante, y la posibilidad de presentar toda la producción editorial de la provincia. ¿Cómo es la previa de esta feria? ¿Podemos ir adelantando algunas novedades? Bueno, para nosotros la feria tiene más complejidad porque forma parte de un grupo de acciones que desarrollamos a lo largo de todo el año, que se enlaza con la presencia de corrientes en la Feria Internacional del Libro. Este año estuvimos con un stand de 50 metros y con una gran cantidad de presencia correntina en el stand de la provincia. También tiene que ver con la posibilidad de pensar una red de ferias del libro en toda la provincia que hacemos con 13 municipios, y que nos permite también entrar en contacto con un público muy amplio y con una gran cantidad de escritores. Y todo ese trabajo es uno solo, digamos. Nosotros lo vamos pensando en función de cuáles son los intereses, cuáles son los invitados disponibles. Hay temas que son centrales en determinados años, como la economía, por ejemplo, este año, donde gran parte de los invitados van a estar orientados en ese sentido, porque la Feria del Libro, más allá de poder generar una visibilidad y mostrar la escena correntina, también tiene la posibilidad de generar un espacio de discusión y de pensamiento. Este año vamos a comenzar el día 13 con la presencia de Darío Zeta, que es un filósofo muy mediático y que nos ayuda a pensar cuestiones de la vida cotidiana. Eso va a ser la conferencia inaugural. No me pidas que desarrolle el nombre de... porque es Stan Graffer o algo así, pero, digamos, Darío Zeta va a dar la conferencia inaugural, pero también nos van a acompañar Federico Andajasi, economistas, invitados, y la Feria del Libro de este año está dedicada a una gran escritora correntina y que fue subsecretaria de Cultura, que está viva y nos acompaña, como es Pilar Muñoz de Romano. Así que va a estar dedicado a ella y es una manera de rendir homenaje a una gran escritora correntina. Convengamos que la Feria del Libro genera expectativas y gustos para todos, para toda la familia, quien quiere comprar, quien quiere escuchar, quien quiere disfrutar de otro tipo de artes. De eso se trata, poder generar en las vacaciones de invierno un espacio que te acerque a los libros, pero que también tengan acciones de entretenimiento y también vamos a tener invitados como Narda Lepes, por ejemplo, que también te acerca a otras cuestiones que son interesantes y que también quizá podamos hablar de la comida correntina. Ya estuvo en dos oportunidades por diferentes actividades y siempre le interesa la manera en la que podemos insertar los productos correntinos y revalorizarlos. Finalmente, Jazz este sábado en el Teatro Vera. Esta noche va a terminar esta edición del Corrientes Jazz, que también tiene el mismo criterio de poder cruzar invitados locales con invitados nacionales y hoy vamos a cerrar con Tamborama, que es una banda de Jazz de San Pablo, Brasil, y que va a estar cerrando esta nueva edición del Corrientes Jazz.